Por tercer año consecutivo, la Playa del Puerto de Progreso recibió la certificación internacional Blue Flag correspondiente a la temporada 2021-2022 que otorga la Fundación para la Educación Ambiental. En el marco de la ceremonia, el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Ambiental, Joaquín Arturo Díaz Ríos, reconoció el trabajo de autoridades estatales, municipales, promotores turísticos y pobladores que han hecho que Progreso sea un destino de clase nacional e internacional, pues compite con destinos como Cancún, Cozumel, Los Cabos y Nayarit, y países como República Dominicana y Colombia en materia de buenas prácticas. Este año están programados 103 cruceros y que hasta septiembre han llegado 72 embarcaciones. Hay que destacar que el Puerto de Progreso recibió por primera ocasión este distintivo en septiembre de 2020, la segunda ocasión fue el 14 de julio del 2021. Tras la entrega del distintivo, se realizó el izamiento de la bandera Blue Flag en el malecón internacional, como marca distintiva de la certificación de estas playas y con la que los turistas podrán saber que se cuenta con tal distinción. Noticias Teleplay